hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar un poquito más en corto de estos guantes los rouge reload prime s1 es un guante sumamente popular en el fútbol amateur es un producto buenísimo y es una de esas compras en las que cuando tú te pones a reflexionar lo que te costó este producto y lo comparas con otras cosas que has comprado más caras y ves el rendimiento el desempeño que te dan unos y otros dices porque no había conocido estos antes son los guantes bastante económicos comparados con el precio de otros productos de otras marcas es algo bastante más económico que tiene una calidad excelente y un desempeño que quien los haya usado no me dejará mentir y los invito a que dejen aquí un comentario quienes tengan estos guantes es pura pura calidad estos guantes ustedes seguramente en algún partido en algunas fotos habrán visto que marcelo baro vero por ejemplo portero del necaxa ha jugado partidos en primera división con ellos picolín palacios es común que entrene con estos guantes también en abuel guzmán en algunas ocasiones en algunos entrenamientos ha usado estos reuch es un modelo que aquí en méxico es complicado conseguir por ejemplo lo que es el rollout que tiene la palma g2 pero este c1 como digo es muy común y sumamente popular aquí sobre todo en el fútbol amateur como pueden ver aquí yo los tengo ya un poquito gastados los he estado utilizando en pasto sintético es un látex que primero que nada hay que decir que es más durable que la palma g2 tiene quizá menos grip que esa palma g2 obviamente no es la palma tope en la marca reuch pero para nada es un guante que puedas decir que tiene un mal grip si los comparamos con otras marcas obviamente superan a lo que son los gama media didas gama media puma gama media nike sin duda y te cuestan mucho menos de la mitad de lo que te valen esos guantes por ejemplo unos vapor grip 3 te cuestan más o menos 1500 pesos y estos te dan incluso un rendimiento superior sobre todo en lo que se refiere a durabilidad estos te cuestan todavía menos rondan los 500 pesos 500 600 pesos más o menos es su precio y es un guante que como digo tiene características de gama alta pero a un precio bastante bastante bajo porque son baratos simplemente porque reuch tiene productos de mucha más calidad como son los nuevos cerator tienen los repuls pro g2 obviamente en los modelos con ortotec tiene modelos de más calidad por ello estos disminuyen en su precio pero no en su calidad tienen el unboxing y review que hicimos en futbolista en construcción ya pudieron ver ustedes todas las características generales que tienen la muñequera todo eso si lo quieren checar está ahí en el canal para que ustedes puedan ver un poco más a fondo los detalles en este vídeo como digo simplemente voy a dar mi opinión de uso a mí me parece que son los guantes excelentes si tú quieres algo para fútbol amateur es decir tú buscas algo para la liga de fútbol 7 para la liga no sé sabatina dominical donde tú juegas fútbol 11 pasto natural pasto sintético es un guante excelente incluso si tú necesitas unos guantes para fútbol rápido también serían recomendables para que no son tan recomendables por ejemplo para meterlos a tierra yo te recomiendo más el latex r2 de reuch ese es buenísimo en tierra estos sufren un poquito en esas condiciones es un producto sumamente durable tú perfectamente puedes jugar con ellos en tierra pero hay un producto de reuch que es el latex r2 que está diseñado para esas condiciones más agresivas valen más o menos lo mismo entonces si tú los piensas usar para tierra quizás sea mejor opción para ti el r2 por el tema de la durabilidad pero estos perfectamente te aguantan es un latex sumamente durable y sumamente cómodo y sobre todo tiene un grip excelente eso es yo creo que el detalle más llamativo de estos reloat prime s1 otro detalle interesante los materiales de textil que tiene es un textil de muchísima calidad y es lo primero que te llama la atención cuando tú te pones esto a mí me pasó que yo he comprado guantes de otras marcas bastante más caros y cuando usé estos dije no puede ser que unos guantes que me costaron menos de la mitad me den mejores sensaciones de comodidad y sobre todo en campo que unos guantes de 1500 de 1700 pesos y eso me pasó con estos guantes por eso los recomiendo ampliamente y repito quien los tenga deje aquí un comentario para que vea la gente que no es mentira o sea esto es garantía esta marca es garantía sin duda estas manchitas por ejemplo negras que les empiezan a aparecer cuando los usas en sintético nunca traten de quitárselas esto jamás se va a quitar es propio de jugar en pasto sintético si tú tratas de lavarlos y tratas de eliminar esta suciedad con jabón o frotándolos un poco lo único que vas a hacer es desgastar de más el látex estas manchas esto negro no afecta para nada el grip es una cuestión simplemente visual se va a ver sucio pero no te afecta para nada el grip entonces no te preocupes tanto en quitárselo el detalle más interesante de la marca reuch quizás sea su reputación tú te puedes poner a platicar con cualquier portero amateur o profesional y jamás te van a hablar mal de esta marca te podrán decir que les gusta más otro tipo de corte otros diseños la muñequera de otros guantes detalles de ese tipo pero que te digan que estas palmas son malas o que la marca reuch es mala no te vas a encontrar ningún portero que te hable mal y eso vale muchísimo porque es una marca que tiene su reputación ganada en todo el mundo no sólo en méxico hay un poco de quejas en sudamérica se dice que reucha argentina no es la misma calidad que la reucha alemana yo nunca he probado unos argentinos así que no puedo decir eso pero lo que está a la venta aquí en méxico y en específico estos son una excelente opción si tú buscas un guante económico de desempeño de nivel profesional quieres algo durable esta sin duda es la mejor opción repito si tú buscas algo más más bien para tierra checa el r2 me parece que se adapta mejor esas características pero esto sin problema los puedes usar en esas condiciones así que espero que les haya gustado 100% recomendables a mí me tienen encantado por lo que cuestan y el rendimiento que te dan es una excelente opción así que espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo